Hola a todos. Seguro que habéis oído las noticias. El Coliseo de Roma no es sólo una reliquia. Es un testimonio vivo y vibrante del ingenio humano. Construido hace casi 2.000 años, el Coliseo es una maravilla arquitectónica que ha resistido el paso del tiempo. Imagina el rugido de 50.000 espectadores mientras los gladiadores luchaban por la gloria en la arena. Este anfiteatro no era sólo un lugar de entretenimiento. Era un símbolo del poder y la innovación de Roma. Desde sus intrincados túneles subterráneos hasta los imponentes arcos, cada piedra cuenta una historia. ¿Sabías que podía inundarse para simular batallas navales? ¿Y esas trampillas? Perfectas para entradas y salidas dramáticas. Al caminar por sus antiguos pasillos, no sólo eres testigo de la historia, la estás viviendo. El Coliseo se erige como un recordatorio de la grandeza de Roma y los misterios que aún nos cautivan hoy. Entonces, ya seas un aficionado a la historia, o simplemente te guste una buena historia, el Coliseo es una visita obligada. ¿Listo para retroceder en el tiempo? Hagamos historia juntos. Estad atentos para más historias increíbles de la ciudad eterna. Sí, amigos, hoy vamos a visitar el Coliseo. Nosotros sacamos las entradas por internet porque aquí se hacen largas colas, pero además de que hay largas colas, hay mucha afluencia de público. Y lo más interesante es poder entrar a todos los lugares y tener acceso desde el último piso hasta el piso más bajo y poder entrar a todos los lugares y poder verlo porque realmente es un lugar espectacular donde uno quisiera verlo todo, caminar por todos los pasillos. Y sacándolo por internet te da la posibilidad de que hay varias opciones que no son baratas, pero que tampoco son caras y te hacen ir hasta los lugares más importantes del Coliseo. Y, por supuesto, la entrada, aquí mismo están viendo que nosotros estamos yendo por un lugar que casi no hay cola y allá atrás se ve la cantidad de personas que hay esperando para sacar los tickets de entrada. Mientras que por aquí, tú a la hora exacta que aparece en el ticket, porque no te dejan entrar antes tampoco, tú te presentas en la entrada y, por supuesto, te hacen pasar, por supuesto, hay revisión, hay de todo. Pero realmente la entrada de esta forma es mucho más fácil, así que se las recomiendo. Ahí preparándose ya las youtubers. Aquí estamos, que vamos a coger el ascensor para subir. Ahora estamos subiendo, vamos a subir en el elevador para subir hasta el último piso del Coliseo y de ahí empezar a bajar. ¡Guau! 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 Dios mío, yo no sé que esto era para estar arriba. Te da miedo. O compras tus cuelces y no lo sapeas. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, ya te vas a bajar. ¡Gracias! 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 El tique de nosotros incluía subir hasta el quinto piso, hasta el último piso del Coliseo en ascensor. Todos los tiques tienen diferentes... Miren esto que he visto del Coliseo desde aquí. El Coliseo romano es un anfiteatro de 5.000 metros cuadrados. Está hecho de Roma Antravertine, toba volcánica y de concreto. Su fundador fue Vespasiano hasta la tercera planta. Y su hijo, que fue su sucesor Tito, lo continuó hasta la última planta y lo inauguró. En la antigüedad tenía un aforo para 65.000 espectadores con 80 filas de gradas. Las que estaban cerca de la arena eran para el emperador, su familia y los senadores. Y las últimas estaban destinadas para extranjeros y para las mujeres. Tenemos 30 minutos para recorrerlo y regresar al ascensor. El Coliseo está construido justo al este del foro romano. El Coliseo se usó casi cinco siglos, además de las peleas de gladiadores. Otros espectáculos se desarrollaron en él como fueran naumaquias, cazas de animales, ejecuciones, recreación de batallas y obras de teatro de la mitología clásica. Más tarde, el Coliseo se utilizó como refugio, fábrica, fue sede de una orden religiosa, se utilizó como fortaleza, como cantera y de sus ruinas se extrajo material para otros edificios hasta que fue convertido en un santuario cristiano en honor a los cautivos martirizados. Aunque la estructura fue seriamente dañada por terremotos, picapedreros, es un ícono de la Roma imperial y uno de los lugares mejor conservados de Roma y del mundo. El Coliseo es patrimonio de la humanidad y un lugar que no debes de dejar de visitar si llegas a Roma. Si vienes a Roma, no dejen de visitarlo. Es una experiencia única y de una vivencia plena de la historia de nuestra humanidad. Miren el Coliseo completo, 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 completo. Esto es más que una belleza. Esto es historia pura. Miren cuántas cientos de personas visitan el Coliseo y es increíble la sensación que se siente estar aquí. Realmente algo súper impresionante. Venimos subiendo, que ponemos unas escaleras, bastantes escaleras y todavía aquí estamos más altos. Miren esto. Vale la pena pagar el ticket. Vale. La subida aquí al último piso. Tenemos la visita de Julio César. A ver, lembrate que huele. Ay Dios mío, pero qué cosa tan bella. Video del foro. No. Creo que le he dicho como dos o tres veces el foro romano desde que estaba viendo aquello allí. Este es el Coliseo de Roma. Lo que pasa es subir las escaleras, me deja sin aire. Sí. Y aquí tenemos la visita de esa belleza. Bueno, de varias bellezas. Ahora vamos con el ascensor hacia abajo. Coliseo romano. Ahí era donde lucha, es decir, este era el plano real donde luchaban los gladiadores. Todo eso serían lo que eran las gradas. Toda la parte de las gradas. Todo. Es decir, ahí desde ahí era donde se celebraban. La gente le gritaba a los gladiadores. Mientras que en esta parte sería arena y estarían los gladiadores luchando. Los gladiadores también estarían. Allá abajo era donde ellos se preparaban para salir y también donde se guardaban los animales que se soltaban para que lucharan con los gladiadores. Como pueden ver, el Coliseo es algo súper impresionante. Es algo bello, pero bello. Se le eriza la piel a uno porque realmente esto es historia. No solo historia, sino historia internacional, historia universal. Todo lo que habíamos visto en películas, cuentos, en libros de texto. Todo lo que nos han contado los historiadores. Todo lo tenemos ahora aquí, a nuestros pies y donde alcanza nuestra vista. Una obra arquitectónica realmente impresionante y que ha durado por siglos. Y aquí está, impresionando cada día como el primer día. Sus piedras originales. Todo. Un verdadero sueño hecho realidad. Mera, enseñarles a gladiadores este mes. Mera, gladiadores. Sí. Mera, gladiadores. Ay, qué lindo. Hay esos lugares. Mera, enseñarles a gladiadores este mes. Mera, gladiadores. Mera, gladiadores. Me siento, me siento como un gladiador porque mira la gente como me mira. Mira, mira como me mira. Ay, qué lindo, Dios mío. Y para salir donde llegamos a la cruz esta, se dobla la mano derecha. Y... 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 Y aquí estamos en la salida. Y... ¿Está bien? pero yo sé de esa cantidad así que no te preocupes miren cómo hacían cómo es que iban adornando las columnas en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona Bueno mis amigos, ya estamos llegando al final de este viaje. Ya estamos casi a la salida del Coliseo Romano y realmente esperamos que este video les haya gustado como nos gustó a nosotros. Que si tienen la oportunidad no dejen de visitarlo. Realmente es espectacular, realmente es una pasada, es algo especial. Y ya de paso que se suscriban a mi canal y sigan viendo nuestros videos. Que si les gusta nos den un like, que se suscriban si no están suscritos y que por supuesto sigan viendo nuestros videos, que hagan sus comentarios, nos pongan qué les gustó, qué no les gustó. Es importante para el crecimiento personal y para el crecimiento del canal, por supuesto. Aquí al final estamos cogiendo el tiquecito que nos dieron, es decir, te dan este pedacito de papel para que tú te lo pongas en el pecho para saber de qué, a dónde tienes acceso y al final es una tradición poner tu nombre o simplemente engancharlo en la cerca a la salida del Coliseo. Nosotros pusimos nuestro nombre, el nombre de nuestro canal, Carnicero Callejero y 2024 y vamos a ponerlo en la cerca y nos despedimos de ustedes. Espero que les haya gustado el video y recuerden seguir viendo nuestro video, darnos like, suscribirse y sobre todo comentar si les gusta o no les gustan los videos. Un abrazo grande y que Dios me los bendiga siempre. Hasta la próxima.